Música Llegamos a quedarnos con todo, no Simplemente llego para quedarme Estamos en donde mismo Porque queremos, no porque usted se sienta grande Escuchas trap, súbele Escuchas rap, súbele Disfruta puto y fúmale Me siento a esperar Y solo llega el momento perfecto La pluma no puede parar, pega violento Me quiere arrimar y le falta talento Los quiere clavar pero se le va el tempo Ahí es donde entro Sé que hay tu conocimiento, estrofas y versus Te pongo de nervios, hoy vengo sin frenos Cortamos los cables y vemos Las cosas que hacemos nos atraen problemas Pero no entendemos Homies que echamos de menos Tantos porros que fumamos Claro que después nos vemos de mientras aquí les cantamos Detrás de todas las ganas aún guardo la química criminal Se ponen las perras a que atascan Hasta que empiezo a palabrear Aún guardo un trozo de ello para su final Yo ando metido en lo mío y nada más Tienden a hablar de más como si a mí me importara Me pongo a fumar cada que ando en la jugada Y van hablando del mando Vivo mirando esos gramos No quiero saber de ti Quiero estar descansando El micro me llama Me llama la llama Mi cama y otra dama Por la mañana Quisiera decirles perros que en paz descansen La vida lo que se me hizo interesante Hoy ya no sales de eso se te hizo constante La madrugada te convertiste en maleante Ya no sabes de nada solo quieres money Fugate perro le marcaron a la poli El hambre es gacha pero más gacha es el que la aguanta En veces pienso en frenar por mi jefecita santa La santa mata gata todos los míos no mata En cambio te mataría por una suma de plata No te imaginas lo que haría si gobernaría El monte de este rey sería utopía Pero no es así por eso quiero anarquía Me voy y pienso que no sé tal vez al igual un día Puedo darles cualquier cosa que pidan Pero todo lo hago solo cuando quiero Quiero dinero y sé conseguirlo No ocupo vender todo lo que yo pienso Ellos solo quieren rap Es pito slow Ellos solo quieren fuck Yo solo quiero smug Smug, smug Y yo solo quieren fuck, fuck, fuck Yo solo quiero smug, smug, smug No puedes comprar un flow Te puedes comprar un show Más no vale nada bro No eras mi nombre en lo más alto ho Saca el hardcore no el dembow Usé bien lo que quiero Escribo lo que necesito en Boombapó Doble tempo reviento el estéreo Creo adrenalina solo el fall Solo olvides, esto es hip hop de por vida Solo el fall Solo olvides, esto es hip hop de por vida Solo el fall Solo olvides, esto es hip hop de anarquía Yeah — sewing — bebé — se — Ha, ha, ha.